Música Es un don precioso del amor de Dios que hay que respetar y defender y amar desde su concepción hasta su muerte natural en el gozo y en el sufrimiento, en la salud y en la enfermedad. Amén Música Tan precioso sagrario, protege la vida de todos los niños aún no nacidos y haz que reconozcamos el valor sagrado de la vida humana desde su concepción. Amén Gracias por la vida Música Recordemos las palabras de San Juan Pablo II Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana Solo siguiendo este camino encontrarás justicia y desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad Contra el pesimismo y el egoísmo que oscurecen el mundo La iglesia está en favor de la vida y en cada vida humana sabe descubrir el amor de Dios Al no que ataca y daña el mundo, contrapone este sí a la vida, defendiendo de este modo al hombre de todos los que amenazan y desprecian la vida Y hace 25 años, San Juan Pablo II promulgó la encíclica, el Evangelio de la Vida Y destacamos, cada vida humana es única y irrepetible en sí misma Y como dice el Papa Francisco, siempre debe ser anunciado de nuevo Para la vida humana, solo en este patrón no encontrarás justicia, desastre, libertad, paz y felicidad Nos corresponde a nosotros tener la valentía de levantar los ojos y mirar las estrellas que vio nuestro padre Abraham Las estrellas de la promesa Nos toca a nosotros recordarle al mundo que la vida humana vale por lo que es y no por lo que tiene Nosotros queremos unirnos hoy en oración diciendo Sí a la vida, sí a la familia, sí a la familia, sí al amor La familia, sí a la familia, sí a la familia, sí a la familia Se celebra la vida, se celebra la vida, que nada se guarda, que todo se brinda Se celebra la vida, se celebra la vida, segundo a segundo No sé si son gana, no sé si Dios mío Y la voz de una fe, y los que querían Se le da la vida, se le da la vida De gloria se guarda, de todo se brinda Se le da la vida, se le da la vida Que el mundo hace bonito ¡Hola! Se le da la vida, se le da la vida ¡Celebra la vida! 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 ¡Que nada se guarda! ¡Que todo se brinda! ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida!